Buenas señoras y señores, hoy os traigo este peinado es una chorrada, se tarda en nada, como veis el vídeo es súper cortito pero bueno, me apetecía hacerme unas trencitas y digo, ya que me pongo, voy a grabaros como me las hago yo, porque son unas trenzas con un poquito de volumen, como veis porque ya sabéis que yo no puedo llevar el pelo recto totalmente o liso totalmente porque no me gusta como me queda y son así unas trencitas muy deshechas así como con un poquito de grosor y bueno pues, para que veáis un poquito como yo lo hago espero que os guste y os dejo con el paso a paso lo primero que voy a hacer es dividir el pelo en dos pero tampoco de una manera que sea perfecta o sea, no voy a hacer ninguna raya sino que en la parte de aquí de la nuca separo el pelo en dos mitades y una vez que lo tenga separado voy así a enredarme un poquillo para que no se enrede uno con el otro vale y ahora lo que hago es la parte de aquí del delantera del pelo la llevo hacia atrás dándolo un poquito de forma, huecándolo y ahí le engancho con una horquilla ahí, que queda así el volumen y ahora divido el pelo en tres mechones más o menos, no tienen que ser iguales lo que hago es coger el el que está más atrás del todo el que está más adelante del todo el de adelante lo echa hacia atrás el de atrás lo echa hacia adelante y mis explicaciones y bueno, ya voy haciendo la drencita no la voy apretando porque quiero que se quede sueltecita y aunque se queden pelitos fuera da igual, no pasa nada una vez que llegue al final con una gomita a ver que no la tenía preparada no la he cargado voy a por otra goma bueno, ya aprovecho y os enseño que las gomitas que yo uso son estas de aquí de los chinos que para estas cosas pues me parece que van muy bien voy a coger las negras y es una gomita así y nada, la pongo en la punta y ahora lo que voy a hacer es tirar un poquito de los mechones para ahuecarlo y que parezca una trenza con mucho más pelo igual, una trenza con más volumen así, ya estaría uno voy a hacer la otra que lo voy a hacer exactamente igual ya tengo el volumen me cojo el mechón más delantero el mechón más trasero puse primero este y luego el otro y ahora ya lo que queda igual que vaya quedando flojito que no necesitamos que quede fuerte que si no a la hora luego de de abrir la trenza si no, no no nos va a dejar abrirla veis que a mí se me quedan los pelitos muy sueltos pero es que como tengo el pelo a capas tengo muchísimas capas y entonces no queda no van a quedar los pelitos dentro de la trenza las que tengáis el pelo sin capas o con capas más largas sí que os van a quedar la trencita más uniforme pero vamos, como a mí me gusta llevarla así de espina y bueno, igual voy tirando los mechoncillos para hacer una una trencita más gruesa y listo ese sería el peinado espero que os guste y os mando un besito muy grande chao la trencita más la trencita más